¿Cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? El comunismo es el modelo perfecto del socialismo, eso quiere decir que es la etapa final de transformación del socialismo cuando un país capitalista cambia su modelo político. El socialismo es un modelo político donde todos tienen que, trabajar en función para todos, o sea en beneficio de todos, eso quiere decir que todos tienen que trabajar en algún oficio o profesión para que todos ganen por igual sin importar que persona sea. En el socialismo no puede haber gente sin trabajar y vivir gracias al esfuerzo del gobierno u otros. El comunismo es la etapa, final del socialismo, eso quiere decir que es este mismo modelo pero perfeccionado. Un país que quiera combatir la desigualdad tiene que pensar en políticas socialistas. El socialismo es la etapa de transición del capitalismo al comunismo ya que no se puede pasar del uno al otro inmediatamente. El cariño es la etapa de transición del capitalismo al comunismo al comunismo.